¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Qué onda chicos? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Nobsurvival. Vamos a guardar la motocicleta. Bueno, de hecho lo importante ahorita ya traigo lo que es el horno de titanio, que de hecho, bueno, hay que aprendérselo. Pero ahorita lo vamos a guardar aquí mientras. Y bueno, pues ya esperemos más adelante darle el uso adecuado. Pero no hay dónde entrar, creo que no hay rampas para meter la moto. Pero bueno, la vamos a dejar aquí afuerita y vamos a guardar las cosas. Y aprovechando nos aprendemos lo que es la mira de punto. Ya ven que me salió este. Y de hecho aquí hay que ir arreglando por lo menos unos hornos adicionales. Chicos, ahí paso afuera. ¿Qué pasó? ¿Está allá arriba? ¿Qué pasó salvaje? Bájate de ahí. Estaba allá arriba. Ojo, ahí hay uno afuera también. ¡Muere! Tú también. No manchen, ¿eh? Es que el detalle es que tenemos unos vecinos, creo. Y nos andan campeando aquí la entrada. Así que hay que andar al tiro, ¿eh? A ver. A ver, vamos a buscar el otro. Acá anda, miren, ¿quién se hace feto caminando por arriba? Dije, ¿dónde cayó? Vale, vivan ahí enfrente donde está el carro incendiado. A ver, chicos. Siguen aquí dando lata. Hola. ¿Dónde están salvajes? Al tiro, ¿eh? Vienen ahí, viene uno corriendo. Vale. Lleva unas. ¡Se me acaban las balas! ¡Voy por atrás! Se están rodeando. ¡Qué litro salvaje! ¡Muere! Vale, vale, buena. Dejen ayudo aquí al... Al José. Ya lo tumbaron. Lo reviento. Vale, buena, buena, buena. Ya está, ya. A ver, vamos a lukearlo a este carnalito. ¿Al que tienes por acá? ¡Oh, ya llegó otro! No, puede ser. Son varios. A ver, ya. Voy a salir. ¡Muere! ¿Dónde crees que vas? Genial. Déjenme curo porque nada más salía así. Y de hecho ni... Ni balas. Ahí están, espérame. A ver. Salgo. ¿Dónde está salvaje? Ah, ya va. Vale, vale. Hasta ahí. Órale. Muere. Estaba parando este brother. Vale, vale. Déjate mata. Se me acabaron las balas. ¡Uy, dame balas! Vale, vale. Ahí se traía balitas. Genial. Ahí viene otro, ¿eh? Cuidado. ¡Muere salvaje! ¡No! No, trae famas. Con razón. Vale que eso. Bueno. A ver, vamos otra vez. No, ya me tardé. Es que no tengo saco. Nomás tengo uno. Y tiene cooldown. Valió gorro. Pero miren, allá viven. A ver, vamos a visitarlos. ¿Por qué? A ver. Estoy llegando. Ahí está el brother. Mírenlo. Ya su carro va a explotar, ¿eh? De hecho, ¿saben quiénes fueron estos? Ahí está. Muere. Estos son los que me quitaron el drop allá en nuclear. Que llegaron varios. Y son estos chavos. ¿Vale? A ver, vamos a hacer algo, chicos. Yo creo que... Nada más tienen esta entrada, creo, ¿eh? Aquí es para guardar sus carros. Vale, vale. Ok. Pues yo creo que vamos a hacer una... Una técnica de... De... Vamos a hacerla para intro. ¿Vale? Ya estoy listo. Aguanten. Aguanten. ¡Hola, brother! ¡Toma! Y tú también mueres. Uy. Ya me quedé encerrado. Chicos. ¡Los hornos! ¡Ah! ¡No manches! ¡Uh-huh! ¡Los hornos! ¡Ah! ¡No manches, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Tan llenos de farmeo los hornos! A ver acá. ¡Híjole! ¡Los acaban de llenar, chicos! ¡Miren! ¡Eh! ¡Ese brother estaba poniendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maté! Estaba llenando los hornos justamente ahorita. ¡Ahorita los iba llenando y murió ahí! ¡Ja, ja, ja! Chicos. Siempre tengan cuidado. Miren, vamos a hacer rápidamente aquí unos codex. Porque había poquito ahí quemado. Pero vamos a hacerlo. Y miren. Aún así, si muero, voy a perder algo de loot. O sea, tampoco voy a llevar todo. Pero una parte sí me la voy a llevar. ¡No manches! Mira, aquí ya estaba cocinadito algo. ¡No! Los estaba llenando ahorita justamente este brother. ¡Híjole! Bueno, pues ahora hay que aguantar aquí. Si me abren, pues voy siguiendo entrando. A ver que logro rapiñarme adentro todavía. A ver. ¡Ojo! ¡Vuede, brother! ¡Déjame pasar! ¡Ay, esos sacos estorbosos! ¡No! ¡No me deja pasar! Vale que eso. Es que está ahí tirado. Y no me deja pasar. ¡No! Vale que eso. No, aparte estos hornos están vacíos yo creo. Pero quiere entrar más a la base. No, ya no pude entrar. Me atoré. A ver, chicos. ¡Muere, salvaje! Ya lo matamos. Recarga, recarga, rápido. ¡Uy! A ver, estos hornos. No, ya no tienen nada. Me voy a matar. Bueno. Algo es algo. A ver, chicos. Vamos a hacer el recuento de cuánto me traje. Bueno. Ya es mi farmeo de todo el server, ¿eh? Yo ya cumplí con mi farmeo. Vamos a dar el roll, chicos. Miren, alguien murió por el mutante. Yo creo que voy a estar aquí para allá, chicos. Vamos a ver qué show haya con el mutante. Está llegando. Ojo, allá abajo. ¿Ya vieron dónde está el mutante? Oye, esto nunca lo había visto, ¿eh? Mira, cada cosa que aprendes. Así que vamos a ver qué show. Mira nada más. Aquí está el mutante, ¿eh? Pero creo que como los mató ahorita van a regresar. O sea, aquí lo encierras y ya no se teletransporta. O sea, desde aquí lo puedes ir matando. Pero bueno, también te mata el mutante. O sea que... A ver. No encuentro a nadie. Ojo, pasos. Hola. Ahí va un salvaje. ¡Muere! Vale, vale. A ver qué traes. Nada. Anda, Naked. Ahí viene otro. Este también va a morir. ¿Vale? A ver, chicos. Aquí están otros todavía dándole. Y uno ya murió. Y lo matamos a este también. ¿Vale? Vamos a quitarle los machetitos y eso. Es que ya... A ver si vienen los chicos y me ayudan. La cosa es que yo no puedo matarlo solo porque me va a dar el mutante. O sea, tiene que estar uno como distrayéndolo y los otros dándole. Bueno, es el objetivo de este cubito. Porque miren, ahí está uno adentro y ya lo mató. ¿Vale? A ver, chicos. Ahí se están dando. Pero no sé. Está medio extraño. ¿Vale? Ahí está donde está de frente. Yo creo que me puedo acercar y ahorita rematarlos yo. A ver. Vale. Ahí ya mató a ese. Allá. Este es un poder que está allá, creo, ¿no? A ver. Vamos a volar. Y ahí otro corriendo. Creo que lo va a levantar. No, son amigos. Si no, ya le hubiera rematado a los dos ahí. Ellas ya se están levantando. Vale, vale, vale. Entonces, este uno ya se metió y le van a seguir dando al mutante. Vale. Pues vamos a matarlos. A ver, vamos a ver si puedo porque son varios. No sé si se traigo. No traigan todos los armas. Vale. ¿Listos? Muere salvaje. Tú también. Y no me acabaron las balas. De carga. Muere tú también. Muere. Y el da ya. No, ya. Bueno, queda mucho. Voy a hacerme la tarjeta aquí, chicos. Ando matando zombies. Así que este. Iré. Ahí tú, mi rito. Vamos a matarlo. Muere gordito. ¡Uy, son dos! ¡No! Uy, casi me matan. Muy durosos. A ver. Aquí está la tarjeta. Y espero que esté el azul. Hoy sí está. Miren, ahí está la azul. Vale, genial. Bueno, voy a ir juntando tarjetas. Y también estoy me las haciendo para sacar moraditas. Y ese rollo. Así que bueno, vamos a hacer esto rápido. Voy saliendo aquí de Bombshelter de la nieve. Ya está todo vacío. Pero bueno, también quiero ver cuál era la tarjeta. Así que es morada. Este sí que vámonos. Nada más dejen un checo porque me salía alguien en reporte. Y vamos a sacar la gasolina, por cierto. Salimos en cautela porque sí me sale alguien en reporte y tengo duda. A ver, vamos para afuera, chicos. Al tiro, ¿eh? Así que no va a decir que me está esperando la mera entrada. Miren, ese es ese chal. ¿Frame? Fray. Así que al tiro, ¿eh? ¿Cómo estás salvaje? Hola. Uy, está dentro del carro. ¿Ya lo vieron? Me quería aplicar la misma que yo la otra vez. Es que me iba de pasajero y de repente... Fray. Ahora el detalle que es para darle... No. Uy. Es que voy a derromper el carro. ¡Muere esa noche! Y conforme se va cambiando de lugar, le puedo dar. ¿Vale? Espérame. Es que es rápido. ¡Ay! Ahí está. Lleva unas. ¿Qué se bajó? ¡Muere muy grueso! Me la quería aplicar, ¿eh? Dale, dale. Oh, bueno. Suelto unas balitas. Bueno, algo es algo. A ver, muchachos. Vamos a refinar porque hay un montón de barriles. Así que esto nos va a venir de maravilla. Yo calculo que un poquito, como unos 4.000, un poquito más de gasolina nos va a dar, ¿eh? A ver, vamos a reciclar todo esto que tenemos aquí. Bueno, esto es para sacar un poco más de spear más rápido. Ya que ya tenemos lleno el cofre. Estamos llegando, chicos. O ya disparos allá a lo lejos. Vamos a ver. Creo que allá se veía algo a lo lejos. Miren. Sí, miren. Ahí viene uno corriendo ahí por los árboles. Bueno, yo voy a reciclar. De hecho, no... No quiero pelea. Así que vamos a reciclar rápido. Y este... Y ahorita ya este... Termine de... Es que no tienen ahí va corriendo abajo. Creo que me vio, ¿eh? Sí, mira. Me viene siguiendo. Bueno, va. Yo me voy a reciclar. Ahorita ya se acabó. Ya vemos qué show. A ver, chicos. Ponemos las cosas aquí. A ver, checamos el aporte. Si sale ahí uno. Vale. Ah, está farmeando. Es que, mira. Cuando es eso, dan ganas de ir. Bueno, vamos a dejar aquí algo para que mientras... A ver si no muero, ¿eh? Porque sí traigo algo de tubos y... Ah, se vea así como que... Perderlo. Pero bueno, hay que arriesgarse. Deje que cargue el ala bien. Pero está ya derechito, ¿eh? Miren, entrego algunos tubos. La neta, aquí sí es algo de spear, ¿eh? Y steel también para juntar. Dejen que cargue chido el ala. Y vamos a ver a este carnalito que está ya farmeando. Vale, vale. Están en esa dirección, ¿eh? Por allá derechito por la nieve. A ver, me voy acercando. Está muy cerca, ¿eh? ¿Vale que está aquí abajo? Es que no lo miro por los árboles. Me estorban. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que donde... Donde yo caiga... Ahora sí que yo lo tenga de espaldas y él me viene, me va a reventar. Ya no sé dónde está. Ya lo perdí. No puede ser. Estoy bien silvestre. Ahí está. Ya, mírenlo. Creo que ya me vio. O no sé. Hola. Creo que no, ¿eh? Va hacia esa mena. ¡Muere! ¡Muere! Creo que iba hacia la mena de titanio. ¡Pasí que me había visto! ¡No manches! Lo siento. ¿Qué estás haciendo, brother? A ver, ¿qué traes? Bueno, trae balitas. Oh, trae titanio. Ya dos mil de metal. Creo que eran más de... De cien de titanio, ¿no? No manches. Bueno, pues sí. Cae bien eso. Sí nos ayuda hacia el objetivo del titanio. No manches. Bueno, pues es que sí. 126. No manches. Genial. Bueno, vamos a terminar de reciclar y, bueno, nos vamos a la base, chicos. Ya estoy colocando los hornos para poner un poco de carbón porque, bueno, tenemos hornos pero nomás están fundiendo metal y sulfuro y la cosa es de que falta carbón, así que vamos a colocar estos. Esta skin está chida porque cabe en un piso. Nada más que para ponerlos necesitas hacerle un piso un poquito más alto y ya después cierras, ¿vale? Aquí hay maderita que ya los chicos trajeron, así que, bueno, vamos a aprovechar esto y vamos a poner a full carbón para que esto sea más rápido. Bueno, muchachos, hay movimiento y allá afuera ya mataron ahí a un elemento del equipo. Vamos a salir de volada. Hola, ¿qué te mataron, brother? Es que no miro, ¿eh? Que de repente nos salen aquí en los cimientos o están arriba y nos revientan. Ese es el detalle. A ver. Ah, miren, allá viene. Vale, ya me vio. Lo esperamos. ¿Qué pasó con Alito? Muere. Ahí está. Nice. Creo que no me dio ni una, ¿o sí? Vale, vale. A ver, vamos de este lado. Creo que ahí viene otra vez. Mira, sí, este vive aquí enfrente. Muere, salvaje. Cuidado. Que me dio una. Le doy. Muere. Ahí está. Nice. Bueno, aquí vienen unos en una moto. No sé si esto se han de aquí también. Pero no creo porque vienen de allá lejos. Y vienen a molestarnos ahora. ¿Y sabe quién están estos? Muere. Uy, ahí le metí unas buenas. Nice. Creo que también le di a la moto. Vale que eso. Hola, salvaje. Muere. Muere. Ahí está uno menos. Bricamos. Recargamos. Ahí está. Muerte salvaje. Nice. Vale, vale, vale. Valdobie, reviéntalo. Y vamos a lukearlos. Y te llevas la moto. Ya tenemos moto, chicos. Porque la otra que está lindo y tenía una. Pero ya fue. Ya el tiempo de vida le llegó. Y ya está incendiéndose. Así que ya tenemos otra motito. A ver qué hay por acá. No, ya lukeaste. Genial. A ver, vamos a ver de este lado. Ya bajaron ahí uno. A ver, creo que le puedo dar uno. Uno menos. Este es un zombi que está ahí también. Este. Ahí viendo el rollo. Está ahí en la riva de la esa. Vale, vale. Valdobie, te espalda. Muere salvaje. Vale, vale. Creo que viene otro ahí por el cimiento. Toma. Ahí está, nice. No manches, chicos. Nos están saliendo de todos lados. O sea, apenas te asoma ya te están ahí reventando. Muere. Ahí hay otros dos ahí enfrente. Otro menos. Ahí hay otro hasta allá al fondo. A ver. Muere tú también. Y falta uno, ¿eh? Ese está ahí por la roca. Vale. Vamos. Ay, ay, ay. Muere. Buena. A ver, chicos. Ni modo. Pues hay que estar aquí dándoles. Miren, ahí están enfrente varios. Uy. Muere. Ahí está uno menos. Uy, aquí están los dos. Rica. Se me acaban las balas. Muere tú también. Falta uno. Uy, tú también. Nice, 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 chicos. Buena. Cuidado, ¿eh? Vamos a lootear. Oye, acá está otro. Muere tú también. No manches. Que sé de dónde salen estos, ¿eh? A ver, chicos. Vienen de allá. Ya tienen unos cubitos. Ya me reventaron por la espalda. No, ya va a matar. Muere. No, ya. Ya había otro. Ya no le estábamos disparando. Pero mataron allá al baldovio. Vamos a matar un partido. Muere tú también. Ahí estaba en dos. Aquí hay otro. Muere. Falta uno, ¿eh? Aquí está. Ya se acaba de tirar ahí. Vale, vale. Vamos a rematarlo. ¿Qué pasó, carnal? Sale. Vámonos, chicos. Porque hay un barco. Vale. Vámonos al barco. Bueno, nada más va a ir Lindro y yo. Los chicos de los... Bueno, los otros chicos se van a quedar a hacer otras cosas ahí en la base. Andar farmeando mientras. Y pues nada más Lindro y un servidor vamos al drop. Digo, al barco a ver qué show. Estamos llegando. Vamos a volar. Ahí está el Lindro y ahí abajito. Está terminando lo que es el... Bueno, un cubito para la moto porque no se la volan. Así que ahí vieron que me alcance Lindro y... Así que vámonos. Ya voy llegando y está tranquilo hasta eso. Está tranquilón aquí. Nada más que me sale alguien en reporte y quiero ver la caja. Vale, ya está activada la caja. Entonces, este... Ya nada más hay que esperar ahorita. Esta que llegue Lindro y... Y vamos que show a ver dónde está este brother. A ver si lo logramos ver. Porque arriba no lo miré, eh. Si estaba en la torre. No se veía nada. Al tiro. No sé si vi algo allá moverse, pero... Cuidado. Sí. El bot asesino. Ya lo reventó. Ah, ya lo volví a rematar. Creo que usó su marcapaso y lo mató el bot. Chale, pobrecillo. Sí, sí, suele pasar, eh. Bueno, pues ya estamos aquí esperando al brother que viene nadando. Mírenlo. Va a subir. ¿Qué pasó, carnal? No, no te voy a disparar, eh. Bueno, tal vez él sí me quiere disparar, pero bueno, yo no. Ojo. Ahí anda. Sí trae arma, eh. Aguas. No sé si es famas. Vale. Tú mátalo, José. Yo te miro de acá. Te expecteo. Vale, vale. Vale, ya lo mató. Este... Pues ahora va a lootearlo, se te va a ir, ¿verdad? Ahí lo mata lo rápido. A ver, déjate de ver dónde está. No, ya, ya se metió abajo del barco. Hay que esperar a que se ahogue. Vamos a ver qué nos sale, chicos. Ya estamos listos. Lo voy a romper yo. Luego tengo suerte. Bueno, pues una bazuquita viene bien. Y, bueno, pues hay componentes que estos se pueden reciclar. Eh. Hay un detalle. Nos tenemos que ir del tirón. Del tirón. Porque, chicos, viene mantenimiento. Y va a haber un mantenimiento, creo que por cinco horas. Así que el detalle es que ya falta poquito. Ya estoy llegando aquí, chicos. Y quiero que vean la hora. Eh. Tenemos unos minutos para llegar a la base. Si no, nos vamos a quedar afuera. Y puede que, si no, nos conectamos. Alguien tenga la fortuna de que nos encuentre. Y nos rapiñe lo que tenemos en el cuerpo. Así que, Linroy. No tengo permisos. No puedo romper esto. Necesitamos que rompas aquí. Eso, ahí viene Linroy. Ya que rompa y nos vamos rápidamente en la moto. Yo que sí llegamos. Ya que si no, pues ya saben lo que puede pasar. ¿Vale? Así que vámonos. Vale, chicos. Ya tenemos la moto lista. Y le vamos a meter super turbo. Voy a ver qué tal manejo. A ver qué tal se me da la manejada en la moto a toda velocidad. O sea, de hecho, le vamos a meter acá el turbo para que saque esta ya más la moto. Así de, por bueno, por una por el escape que se ve que es el nitro. Así que vamos a darle de volada. Linroy me dice, córrele que nos vamos a morir. Yo creo que sí llegamos. Y más porque, bueno, si no me volteo y llegamos sin moto. Ya ven que las motos son medias frágiles, ¿no? O sea, vas acá y de repente salta así y luego luego se empieza a catear la vida. De hecho, o sea, la moto está chida porque se maneja bien y acá es ágil. Pero son frágiles. Son frágiles las motos. Por eso luego me hago mi carro. Así que... ¡Uy, cuidado! Yo pensé que iba a chocar. Y es de cuenta que, pues sí, se les baja muy rápido la vida. Pero bueno, chicos. Pues ya vamos avanzando. Por cierto, ya vamos a aprendernos algunas cosas. Ahorita hay que juntar mucho Spear para aprendernos por ahí lo que nos va saliendo. De hecho, pues hay que aprendernos esta bazuquita y a ver si luego nos sale un Rocket. ¿Vale? Pero bueno, pues hay que seguirle ahí dándole cuidado con el tanque porque ya no está disparando el tanque. Un día nos mató en una serie el Indro y a mí el tanque estábamos, este... No me acuerdo. Creo que del otro lado de... Para Gas Station. Y lo iba a recoger yo creo que en la moto y me acuerdo que el tanque nos disparó. ¡Pum! Y que nos revienta a los dos. Justamente ahí en un carro o moto. No me acuerdo qué era. Miren que qué tal manejo, chicos, ¿eh? Sí, va rico, ¿no? ¿Vale? Vamos a meterle super turbo. Sí llegamos, ¿eh? A ver si no nos quedamos ahí a medio camino. ¿Qué hay tirados? Porque como va a durar este... Ya va a terminar como en la madrugada. Prácticamente cuando uno se pueda conectar. Y nada, la neta llegó a estar... ¡Jetón! Ya vamos llegando, chicos. Y llegamos a fuerzas. Nice. Bueno, sigamos gusanos y salvo, chicos. Ya estamos bien cerquitas. Vamos con los dibujos de Baldovi. Baldovi dice... ¡Mex, me acaba de matar el Nick! El Nick, Baldovi, eres un noob. Y el mex interviene y dice... ¡Contraataque anti-campers! ¡No temas, Baldovi! ¡Deja veo si lo mato! El poderoso Linroy venía con el mex. Pero pasó algo. Empezaba el mantenimiento. Y le dice Linroy al mex. ¡Mex, faltan cinco minutos para el mantenimiento! ¡Métale pata! ¿Por qué nos vamos a quedar afuera? Y nos van a rapiñar. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo Joel Campa que nos comenta... Estaba viendo un video a Potatoise, pero prefiero ver al mex. Un grande. ¡Sigue así! ¡Saludos! Hola, amigo Joel. Te agradezco muchísimo. Y bueno, a todos los que también vienen por acá a mi canal a ver mi contenido. Les agradezco. Y un abrazo para todos ustedes. Pero Potatoise es Potatoise. Es un crack. Es una amenaza. Y la mera verdad, hasta incluso yo luego ando viendo sus videos. Así que bueno, saludos, chicos. Hola, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haberte suscrito a este canal. Bienvenido. También te agradezco a ti, amigo suscriptor, que me apoyes todos los días con tu like, con tu comentario. Gracias por quedarte hasta el final. También te agradezco a ti, amigo colaborador, que estás actualmente apoyando mi canal. Muchísimas gracias a todos los colaboradores oro, plata y bronce que están actualmente apoyándome. Gracias a todos aquellos que llevan más de ocho meses. Y gracias a los nuevecitos que se están sumando a este plan de ayuda para mí y para mi canal. Muchas gracias, chicos. Si eres nuevo en el canal, amigo, te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó este video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.